¡Oh, Dios mío! ¡100.000 megateslas! Eso sí que es un campo magnético, y no los que hay en la Tierra. Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. Hoy quiero hablarles de mi objeto favorito en el universo, los púlsares. Los púlsares son producto de la muerte en una explosión de supernova de una estrella muy masiva. Son objetos extremadamente compactos, que pueden contener toda la materia del Sistema Solar en una esfera de 20 kilómetros. ¡Imaginen qué densidad! Una cucharada de la materia que forma el núcleo de un púlsar puede pesar miles de toneladas. Los púlsares pueden girar sobre sí mismos varios cientos de veces por segundo, y emiten dos conos de energía a lo largo de su eje magnético, que no coincide con el eje de rotación. Esto provoca que solo los veamos cuando ese cono apunta hacia nosotros, de ahí que parezca que pulsan. Además, son unos objetos extremadamente puntuales. Algunos incluso compiten en precisión con los mejores relojes atómicos creados por el hombre. La alta velocidad de rotación y el intenso campo magnético convierten a los púlsares en eficaces dinamos. ¡Un generador eléctrico, vamos! Que generan campos eléctricos tan intensos que su fuerza puede ser un billón de veces más intensa que la del campo magnético. Ya ven, objetos ultraprecisos, con campos magnéticos que pueden medirse en megapeslas y campos eléctricos aún mayores. Si es que parece que los han creado en mi honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!